hola a todos y todas sed bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal antes de empezar si os gusta lo que veis por favor suscribiros a mi canal y así me estaréis apoyando de acuerdo qué mejor manera de apoyar a los youtubers pequeños como yo que dando likes a sus vídeos compartiendo y por supuesto suscribiéndose y dicho esto vamos a empezar y os voy a enseñar el álbum mixto no de fotos y de firmas para naiara por su comunión ha quedado súper bonito estoy súper contenta básicamente este álbum se trata de mezclar el color menta o turquesa con el color lila o morado que son los colores preferidos de naiara y creo que lo he conseguido he combinado papeles de varias colecciones de comunión y no de comunión unos los lilas son de de una casa ucraniana creo o polaca no sé vamos de scrap a mí juan yu no lo sé bueno en fin qué pues eso a ver y que son los mismos que veis en la portada y luego lo combinado con papeles de daika y esta es la portada tiene lacitos en color beige en color lila y en color menta la niña está pegada en relieve y como veis en el brillo de la mariposa tiene glossy hace en las alitas que es una pena que no lo veáis bien al natural pero es una pasada lo chulas que quedan esto es un marquito en relieve de pues ya lo veis lo que pone aquí abajo está la fecha o que se me cae el nombre de la niña que también de naiara que también le he puesto un poco de glossy y mirad esta mariposa aquí entre las flores que chula queda y luego pues nada le he puesto algunas flores en relieve a ver hay algunas flores en relieve y unas flores de aquí de papel en color hay en color turquesa para el lazo le he puesto de beige blanco roto de éste y mezclado con este pequeñito mirad queda un efecto súper gracioso nos parece y por detrás pues es sencillo este maderita se imita este papel de madera que es el mismo que la portada y yo creo que que queda muy chulo el efecto vamos a abrirlo por cierto las medidas son 21 centímetros de alto por 26 de ancho vamos a abrirlo y veis a ver pues eso lo que os decía veis que los lazos están sueltos este es de daika y este es de la colección esta ucraniana polaca de por ahí vamos aquí le he hecho un bolsillo donde he metido esta etiquetita donde la niña pues puede rellenar los datos de cuando fue su comunión el día que la hizo su nombre y en este bolsillito ya estáis viendo que tiene una cenefa súper delicada que la acabo de estrenar y es de flores como de rosas bueno la idea de este bolsillo es para meter recuerdos lo que queráis el menú o alguna etiquetita alguna etiquetita no alguna tarjetita que tengan yo que sé lo que queráis en esta página pues la he dejado así muy lisa va a poner una o dos fotos o una muy grande pues de la niña con su precioso vestido como van de princesitas todas lo giramos y tenemos voy a quitar un poco de zoom para que lo veáis mejor tenemos en esta página la cascada esta bueno el desplegable este que tiramos del lacito ya veis y se despliega yo aconsejo ayudar un poco no ayudarnos para plegarlo de los dos lados porque estos son mecanismos delicados lo vamos a dejar así aquí es la página de la iglesia la he sujetado con un clip morado también claro y tiene un colgante que pone jesús que ahora os lo acerco para que lo veáis y nada esto se abre así y tienes aquí espacio para poner una fotografía a ver lo estaba haciendo al revés las siguientes dos páginas veis siempre procuro que coordinen los colores en ambos lados aquí lleva un bolsillito pues para guardar tiene bastante capacidad para guardar pues lo que queráis yo por ejemplo le he metido este tag le he metido esta tarjetita que se abre y nos permite escribir o poner dos fotografías y esta sencillita que está embosada veis y por aquí está teñida de morado aquí por ejemplo la idea es pegar la fotografía aquí y dejar esto que se vea o al revés ya como queráis en esta parte tenemos la cascada de fotos veis así es manual y tiene un montón de capacidad para poner fotos y el sistema de cierre simplemente es hacerle un lacito las dos siguientes tenemos un bolsillo doble en el que veis es muy chulo el dibujo nada pues lo mismo le he puesto aquí para más fotos esta también como la otra y además lleva aquí en este bolsillo este marca páginas y aquí podemos pegar una fotografía por ejemplo porque esto está así sin levantar veis incluso podemos sujetarlo así y meter esto más para arriba este así este así por ejemplo esto así ya lo podemos colocar como queramos esta página de aquí se abre así así y así tenemos mucho espacio para hacer una composición muy grande de fotos para cerrarlo pues simplemente pasamos el lacito por aquí vale y ya está y le hacemos un nudito o un lacito lo que queramos yo le voy a hacer un lacito así en las siguientes dos páginas ya veis ya veis estas para poner una fotografía así o dos la cenefa es divina me encanta esto está sin pegar por este lado para encajar la fotografía si queremos una mariposita aquí y aquí tenemos un tríptico en este espacio podemos escribir o pegar fotografía si nos interesa y en el tríptico se puede pegar una foto aquí esto es opcional si queremos pegar una foto aquí yo no he pegado lo de primera comunión he dejado sin pegar por aquí esta zona para encajar la fotografía si es lo que queremos y si no tenemos este espacio para las fotos aquí, aquí y aquí y aquí por supuesto caben fotos de 10 por 15 y se cierra igualmente con un lazo que queda la más de bonito las siguientes dos páginas ya van más en menta o bueno en turquesa clarito en este caso aquí van a haber dos fotos de 10 por 15 que podemos engancharlas con estas ranuritas como veis las esquinas están sin pegar para que os sea más fácil encajar las ranuras meter la foto por estas ranurillas y esto también no nos estorba porque está sin pegar la parte superior para meter la foto valga la redundancia y aquí tenemos mariposas aquí fotos de 9 por 13 esto también va sin pegar por aquí para poder encajar la foto y al abrir pues espacio para fotos de 10 por 15 y para dos fotos más aquí en este lado se cierra con imanes en este caso y la última pues tiene esta banderola tan chula el cáliz y aquí podemos poner una foto así en horizontal de 10 por 15 o de 13 por 18 y empezamos con el apartado de firmas el cartelito está en relieve queda muy chulo no creo que lo podáis apreciar pero queda muy chulo libro de firmas este separador y lleva 10 hojas 10 hojas blancas blanco satinado muy suave muy chulas con un sello de una pluma en color morado y en esta ocasión me pidieron árbol de huellas integrado lo he separado con una transparencia con un papel vegetal o papel cebolla deja tu huella en el árbol escrito y aquí está el árbol pues para poner las huellas le he puesto dos árboles el nombre de la niña y la fecha de la comunión y la última hoja pues es así lisita ¿qué os ha parecido? espero que os haya gustado mucho y bueno si queréis que os haga uno parecido o muy diferente no tenéis más que contactar conmigo y miramos fechas besucos cucos para todos y todas y nos vemos en un próximo vídeo gracias por vuestros comentarios adiós gracias por ver el video 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 gracias por ver el video